Gracias, después de tanto tiempo se volvió. Así que bueno, contento por haber corrido en Tehuajó. Felicitar a la comisión, que han trabajado muy bien, a todo el grupo de colaboradores. La verdad que se vivió una jornada muy, muy linda después de tanto tiempo. Bueno, vimos mucho del público que estaba destacando y agradeciendo no solamente la vuelta del ciclismo en sí, sino esto que decís. El trabajo que se hizo para recuperar el lugar, para la organización. Todo sumamente bien presentado. Sí, sí, la verdad que los chicos de la comisión y el grupo, te vuelvo a reiterar, han trabajado muy bien, así que para destacar. Hacía un tiempo muy, muy largo que no se corría. Así que bueno, más que contentos. Bueno, y aprovechaste la oportunidad, ahí estuviste y además protagonizaste tu categoría. Sí, sí, la verdad que sí. Corrié en una categoría la cual soy mucho más joven, o sea, soy más joven donde yo participé. Pero bueno, por mi horario no me dio para correr mi categoría y pude participar en la otra. Así que bueno, más que contento, redondí una buena tarea después de mucho tiempo. Bueno, esa cosa particular que tiene el correr en casa, digamos, ¿no? Porque más allá de seguir en competencia y en actividad permanente, de tener la oportunidad de correr en Pehuajó siempre tiene un plus distinto. Sí, no, por supuesto, es otra adrenalina que se vive porque tenés conocidos, amigos, correr en tu ciudad siempre tiene ese plus que sacás fuerza de donde no tenés a veces. Pero bueno, ya te digo, contento porque bueno, yo este año es mi tercer carrera de corro y no sé si voy a seguir corriendo por el tema de, como siempre te lo he dicho, por mis hijos con el fútbol, el karting, entonces no tengo mucho tiempo para mí. También entrenar el treno, pero no puedo correr porque me debo a mis hijos, ¿viste? Primero es lo primero, no hay otra. Sergio, bueno, pero bueno, de todas maneras la idea es al menos intentarlo, en las que se pueda. Sí, no, por supuesto que sí, yo los entrenamientos los voy a seguir, como siempre, pero te reitero, viste, la verdad que pueda participar voy a estar participando y cuando no, bueno, apoyaré a los que puedan participar. O sea, yo acompañar a mis hijos con mucho gusto, así que no es ningún reproche, ni mucho menos, sino simplemente acompañarlos a ellos y bueno, yo cuando pueda participaré y si no, bueno, a seguir entrenando. Sergio, ¿y estuvieron participando los chicos en estos días? ¿Mis hijos decís vos? Sí. Sí, 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 ellos son jugadores del club de sensores, aparte Joaquín también está con el karting, así que bueno, tengo todos los fines de semana ocupados. ¿Hubo competencia de karting? ¿Ya comenzaron el campeonato? Sí, el fin de semana anterior en Cazares, muy buena cantidad de karting y espectadores, así que también muy lindo todo, y el 20 vamos a estar yendo a Chivilcoy también con la segunda fecha. Bien, ¿cómo anduvo Joaquín? Joaquín Chivilcoy en la categoría del noveno, hicieron dos finales porque había 38 karting, así que hicieron dos finales de 18, 19, quedó noveno, bien, se podría haber entrado más adelante, pero bueno, por esas cosas de las carreras, se retrasó un poquito, pero bien, lo principal es que llegó, no se golpeó, así que todo bien. Bien, Sergio, bueno, las felicitaciones por las dos cosas, tu participación en el ciclismo la dejó acá con el karting, por supuesto que está buenísimo esto que decías de acompañar a los hijos, sobre todo cuando los hijos eligen hacer deportes, así que las felicitaciones para todos, también para el futbolista que no nos quede afuera. No, no, por supuesto que sí, ellos llevan su pasión por el fútbol también los dos, me incluyen cual son hinchas que es defensores, y bueno, una vez por mes también al karting. Así que bueno, te vuelvo a reiterar, felicitaciones para toda la comisión de la asociación ciclista, el grupo de trabajo, la verdad que es muy linda carrera, muy buena cantidad de gente, corredores, o sea, todo muy lindo. Se prestó la noche también, así que bueno, ya vas a hablar con ellos, con los integrantes de la comisión, y felicitarlos, felicitarlos, y eso que sea el puntapié para poder seguir teniendo carreras en Pehuajó, que acá a la gente en Pehuajó le gusta mucho el ciclismo, y hay muy buenos ciclistas de todas las categorías. Así que bueno, felicitarlos, y muchas gracias a ustedes por estar apoyando siempre en el Porto. Muchísimas gracias como siempre por contarnos y resumirnos parte de la actividad de toda la familia. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Sergio Lamana, uno de los ciclistas que estuvo participando, aprovechó la oportunidad que tenía allí un huequito entre las actividades de su hijo, de sus hijos en realidad, y volvió a la competencia, y aquí en Pehuajó hubo carreras y hay muy buenos comentarios de lo que ha sido la organización.